Almuerzo super sencillo para las personas que no saben que llevar al trabajo Para empezar vamos a tomar una pechuga y la vamos a picar en cubitos pequeños Luego en un bowl la vamos a sazonar con dos cucharadas de pasta de ajo Y si van a dorar el pollo a fuego lento pueden añadirle cuatro cucharadas de salsa de soya de una vez O si no, después de que ya doraron el pollo se lo agregan Esto para evitar que se les queme Ahora también le añadimos media cucharadita de orégano seco Y en una olla lo ponemos a dorar con un poquito de aceite Ahora vamos a tomar una cebolla cabezona blanca Medio pimentón y unas cuantas hojas de espinaca Los picamos en cubitos pequeños y después se lo agregamos a nuestro pollo Vamos a dejarlo cocinando durante aproximadamente cinco minutos Y mientras se cocina vamos a tomar media cabeza de brócoli Lo vamos a rallar y también vamos a picar en láminas unos cinco champiñones Ahora en una olla vamos a añadir un poquito de aceite Y vamos a poner a dorar el brócoli junto con los champiñones Le añadimos una taza y media de arroz Una cucharada de pasta de ajo Media cucharadita de sal Dos tazas y media de agua Y lo vamos a dejar hervir Cuando ya se secó casi todo el líquido Le bajamos el fuego y en diez minutos tenemos listo este arroz Ahora vamos a tomar este papel de arroz Y lo vamos a hidratar Yo prefiero hidratarlo con agua caliente Siento que es más rápido y también es más eficiente Pero bueno si ustedes gustan pueden hacerlo con agua fría Ahora que ya tenemos hidratado nuestro papel de arroz Vamos a ponerle en la parte inferior En el medio el pollo que habíamos cocinado Con la cebolla, el pimentón y la espinaca Y luego lo vamos a enrollar Ahora que ya tenemos listos nuestros rollitos Vamos a hacer una salsa súper deliciosa y fácil Es como una terilla Aquí vamos a añadir dos cucharadas de miel de abeja Y tres cucharadas de salsa de soya Lo mezclamos y para finalizar le añadimos un poco de canela en polvo Y ya tenemos una salsa muy rica Ahora como último paso vamos a tomar una sartén Que de preferencia sea antiadherente Añadimos un poquito de mantequilla Y vamos a poner a dorar nuestros rollitos Cabe aclarar que estos rollitos se pueden comer solos con la salsa Pero hay que hacer arroz Porque ustedes saben que yo amo el arroz Bueno familia vamos a emplatar para ello Primero servimos nuestro rico y delicioso arroz Que quedó fantástico Ponemos nuestros rollitos Y encima le vamos a bañar con esta salsa teriyaki casera Súper rápida Que estoy seguro que les va a fascinar Bueno espero que hayan disfrutado muchísimo de esta receta Y me despido como siempre Bon apetit Agua